La vi salir de su casa, iba con rumbo al altar Yo quise que me mirara, hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron, porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá, porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad, me la quitó por dinero Pero no puede comprar su amor, porque ya la tengo Que lo respira la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro, su corazón Sé que jamás volverá, pero no me importa nada Ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada Y si con otro se fue, se fue por interesada Ella vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro, su corazón De los temas que están solicitando y con gusto Vamos complaciendo a todos y a uno de ustedes Tenemos bastantes saludos, dice Saludos especiales para Cody Jessy, para Guillermo Covarrubias Para Vianney Torres, se ve el cordial saludo Al compa, camaronero y toda su gente, compadre que está piseando Le hacemos llegar el cordial saludo viejo Con mucho cariño y respeto, se ve el cordial saludo Para todos ustedes Hay que darle gusto al gusto, mi gente A la raza de Juchitán, la gente de Las Garzas Algo para zapatearles, se llama